¿Cómo están Millos? Hoy estamos con un nuevo video en el canal porque como estarán viendo en el título del mismo siguen avanzando algunas obras que se están haciendo todavía en la cancha de River no son nuevas obras porque es algo que ya se viene haciendo hace unos meses que les comenté en otros videos sobre los accesos a las tribunas altas del Monumental que bueno, justamente este pasado domingo cuando River recibió a Colón en el Estudio Monumental que lamentablemente el millonario perdió 2 a 1 se pudo observar en la televisión y también a través de fotos estos arreglos que se hicieron en los accesos de las tribunas altas del Monumental que ya se los había comentado en otro video que acá arriba se los dejo ya que esta vez pudimos observar en dos tribunas altas esta obra finalizada como estarán viendo en la foto, esta foto que les puse de fondo es la tribuna San Martín Alta que da justamente a lo que enfoca la cámara de la televisión como estarán viendo ahí quedó terminado el acceso a la tribuna donde entran los hinchas a la tribuna alta una vez que suben las escaleras como estarán viendo se achicó la entrada, se achicó el acceso les comenté que esto era para ganar 2.000 lugares más en el Monumental con ese objetivo se achicaron las entradas de las tribunas altas y como estarán viendo ahí tienen el contorno más chiquito y bueno lo que pintaron de blanco y rojo para que siga el diseño que tiene el Monumental como estarán apreciando en la foto ahí quedó terminada la tribuna San Martín Alta en la siguiente foto que estarán viendo ahora es la ciburía alta que acá también se hizo exactamente lo mismo, se achicaron los accesos y como estarán viendo en la foto se pintó con el color blanco el borde donde antes era parte del acceso a la entrada y bueno ya se achicó y tienen esos colaterales al costado lo que estaría faltando es en la tribuna Centenario Alta y en la Belgrano Alta que como están viendo en la foto todavía están en ese proceso de finalización así se encontraba todas las tribunas hace un mes atrás solamente queda esta tribuna que están viendo ahora que es la Centenario y la otra que queda es la Belgrano Alta así que bueno mis hijos les quería mostrar estas fotos para que vean cómo están quedando las tribunas altas del Monumental mejor dicho los accesos de las tribunas altas la verdad que me gustaría que River pinte las tribunas porque como estarán viendo está bastante descolorido ya hice un video sobre cómo le gustaría que pinten el Monumental con qué diseño o si más que pintura le gustaría que pongan butacas a color y hagan algo más moderno pero bueno eso es otro tema acá arriba les dejo el video si lo quieren ir a ver donde hice el video de la pintura del Monumental casi 10 años no se pinta perdón hace 12 años porque la última vez fue en el 2009 a mediados del 2009 así que ya más de una década de que River no pinta el Monumental ojalá que lo hagan pronto esto es lo más nuevo que hay sobre el Monumental sobre las obras lamentablemente no hay fecha para que comiencen las tribunas bajas del Monumental o sea las nuevas tribunas al campo de juego ya hice un video al respecto donde hace poco habló Don Ofrio cuando River estaba haciendo la pretemporada en Orlando Don Ofrio habló desde allá con el programa ESPN que conduce Gustavo López donde dijo que no lo ve posible este año o tan factible que se puedan hacer así que si tengo más info al respecto Millos dado a que comiencen este año obviamente estaré subiendo el video así que bueno Millos hasta acá el video del día de hoy más que nada era para mostrarles cómo se encuentran los accesos de las tribunas altas que ya dos de las cuatro tribunas están terminadas y bueno quedan estas dos restantes que en estos días River lo estará terminando así que bueno Millos si les gustó el video pónganle me gusta suscríbanse al canal para más videos relacionados a River les agradezco a todas las personas que apoyan el canal así que bueno Millos hasta acá llegamos por hoy y nos estaremos viendo en la próxima ¡Gracias!